Pues nos llegó poco tiempo después de haber terminado el rodaje y nos llegó como una grandísima noticia, estábamos muy contentos con el resultado, la audiencia nos avaló, las críticas fueron muy buenas, todos estábamos muy satisfechos con el trabajo, yo especialmente porque tengo un personaje precioso y terminamos sin saber si íbamos a seguir y fue un poco como ahí, espero que este no sea el último día que interpreto al enlace, íbamos a continuar y muy contentos, claro que lo pensábamos, es una serie muy arriesgada, sabíamos que lo era, ya cuando el productor y los directores nos sentaron para leer los primeros capítulos nos lo dijeron, es una serie muy arriesgada, vamos a mezclar momentos muy emotivos con comedia, va a tener acción, tiene ciencia ficción, tenéis que saber que es un riesgo grande el que corremos, a mí me gustan los riesgos y bueno, y creo que al resto del equipo también, y lo cogimos con muchísima ilusión, pero desgraciadamente en esta industria los riesgos muchas veces te juegan malas pasadas y no ha sido nuestro caso y la verdad es que estamos especialmente orgullosos de que el público haya querido darle su voto de confianza a nuestra arriesgada propuesta. Bueno, yo creo que el público con el paso del tiempo va lógicamente exigiendo cosas diferentes, como todo el mundo, cuando pruebas las cosas y algo está bueno y te gusta, pero lo pruebas muchas veces y al final te cansas, entonces yo creo que el público dentro de unos mínimos de calidad que exige, exige variedad, entonces eso nos obliga a, bueno, digo nos porque me meto, aunque no soy yo el que se inventa los productos, nos obligan a reinventarnos y a arriesgar y al final, si te fijas, por lo menos este año los proyectos que más han gustado y que más han sonado en general son los más arriesgados. Mi compañero Javier Gutiérrez ha hecho otra serie que es Vergüenza, que yo me la tragué del tirón y me parece una de las cosas más arriesgadas que he visto en mi vida, porque puede llegar incluso a la ofensa, o sea, se han arriesgado mucho y creo que ahora lo que nos toca hacer es eso y como lo que nosotros hacemos es lo que el público quiere, pues en estas estamos. No, no tengo ni idea, estoy deseando que me lo cuenten, no sé por dónde va a ir y yo mismo tengo una curiosidad tremenda por saberlo, pero supongo que hasta dentro de un par de meses no lo sabremos. Bueno, yo pregunto siempre, yo siempre que voy pregunto y desde luego su intención es emitirla, no sé muy bien los motivos por los que no la han emitido todavía, supongo que sus motivos tendrán, pero es un producto, es un buen producto y antes o después se emitirá, es una pena que hayan pasado tantos años y que ya no se considere una ficción actual, a los actores no nos beneficia que eso ocurra, porque emitir algo que se grabó hace muchos años pues tampoco nos beneficia mucho, pero para mí sería muy bonito que se emitiera porque esa segunda temporada que nos emitió era muy buena, teníamos unos directores espectaculares que se incorporaron al equipo y los que se fueron dejaron un trabajo hecho magnífico y la verdad es que me gustaría verla porque ni siquiera la he visto, pero estuve cuando se rodó y te puedo decir que estaba muy bien, era un gran trabajo, era un gran proyecto. ¡Se verá! ¡Fuerza!